La fecha, martes 12 de julio de 2022. Lugar, kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina se enfrentan a tiros con un grupo delincuencial, a la altura de Topilejo en la alcaldía Tlalpan. El saldo, 14 pistoleros detenidos, dos agentes heridos y el aseguramiento de un enorme arsenal y droga. Mucha droga. Y aunque aún no se conocen con exactitud los pormenores del operativo, poco a poco los detalles comienzan a emerger. De acuerdo con información publicada por El Universal y confirmada por fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los pistoleros habían sido enviados por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, mejor conocidos como Los Chapitos. Los reportes indican que algunos de los detenidos portaban placas con las letras JGL, o un ratón, referencias a Joaquín Guzmán Loera y a su hijo Ovidio Guzmán, a quien se la apoda como El Ratón. Luego del famoso culiacanazo en 2019, Ovidio se ha convertido en el hijo más reconocido del capo sinaloense. Además de los personajes involucrados, el operativo de este martes adquiere mayor relevancia por su ubicación. El columnista Héctor Maulión, experto en temas de seguridad, describe la localidad de Topilejo como un lugar inhóspito y boscoso, controlado desde hace años por grupos criminales dedicados al secuestro, la extorsión y el narcomenudeo. El analista agrega, Topilejo es el lugar en donde los feminicidas van a arrojar cadáveres de mujeres. Otras versiones, como la del periodista Antonio Nieto, indican que el grupo se dedicaba a hacer una limpia entre los narcomenudistas de esa zona de Tlalpan. Algunos de ellos son, vamos a verificar cuántos, pero algunos de ellos son del estado de Sinaloa, lo cual quiere decir que también vienen de un grupo, de este grupo de Sinaloa. Ubicada en la entrada sur de la Ciudad de México, esta franja alguna vez formó parte del imperio criminal de Arturo Bertrán Leiva, antiguo cabecilla del cártel de Sinaloa hasta su rompimiento con Joaquín el Chapo Guzmán y el resto de la llamada federación en el año 2008. Hoy en día, una decena de grupos delincuenciales semi-independientes controlan una infinidad de actividades económicas en la región, muchas de ellas ilegales y otras no. Desde hace más de una década, ese corredor ha sido foco de una intensa pugna criminal. Pareciera que, desde hace algunas semanas, poderosos intereses de Sinaloa arribaron a la región para recobrar lo que alguna vez fuera su plaza. Una plaza estratégica no solo para obtener enormes ganancias, sino también para poder ingresarlas al sistema financiero, o en otras palabras, para lavar dinero. Este supuesto arribo desde Sinaloa y su respuesta oficial suceden en medio de fuertes cuestionamientos hacia la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quieriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo, tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Pareciera que, al menos cuando se trata de los chapitos, atrás quedaron los famosos abrazos para pasar a los queridos balazos.